99 a 1 ¿Qué cojones hace la gente, tío? Tenéis un grande Más gente detrás Yo, yo, yo tengo, yo tengo Dame con el gilcano Tomar, tomar, tomar Os tiro dos tochos Dos tochos ¿Los tiran cohetes? He tirado dos tochos, eh ¿Los veis? Tomalo, lo pep No, 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 mejor guardalo No me rotes esto yo, por favor, no me rotes Están abajo, me mola estar a la nada No, no, no Tengo un cohete Le voy a lanzar un cohete a los de abajo, eh Guay, tú no, eh 105-1 en el W, 55 Mirad a los de abajo, eh Le lanzo cohete Espamearlo ahora 3, 2, 1, ya Guay, vuelvo Vale, bajo un poco Aquí está, aquí está, aquí conmigo ¿Es mía? No, 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 no ¿Por qué bajáis? Sí, 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 sí Vale, venga, subimos, subimos Tira, mira nada, que no se puede ver Hay uno noqueado, hay uno noqueado, ¿o no? Claro, claro, si hay uno noqueado Le dan 100 Voy a por las cosas Hay gente ahí, aguantad que hay uno ahí Cuidado que estos daños Sube, sube, Marky Está solo abajo Vale, sí, 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 sí Estoy pillando los mats Subo, subo El cone es mío Llobe Vale Ya veis si viene más gente, ¿vale? Sí, subid, llueve, porfa Tengo dos, tengo dos Vale, estoy contigo, estoy contigo Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás Dale para atrás Guay, tú, ¿no? Vamos, llueve Cuidado que no nos pide el jefe ¿Es mía? ¿Es mía? ¿Es mía la pared? ¿Conmigo, Pepe? ¿Cuál es tú? ¿No? ¿Murió ahora, sí? Hay una arriba Hay una arriba, una arriba, una arriba Una arriba del todo, arriba del todo ¿Está conmigo, amigo? ¿Está conmigo? Tírales, tírales, tírales Tírales, tírales, yo disparo Guay, guay Mira, mira, mira ¿Cuál es mía? ¿Cuál es mía? ¿Cuál es mía? Perfecto ¿Verdad? Bueno Muy buena, muy buena, muy buena Vale, ahora Volver a high Volver a high 186 de metal, ¿vale? Yo me Eh, cuidado ¿Quién ha caído? Un tío, ¿no? Sí, sí ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Vale, tengo yo Vale, de abajo, de abajo, de abajo Están rotando, están rotando Dame algo, dame algo de escudo Están de abajo, están de abajo Están ahí de abajo Toma, escudo, se... Un mini ahí, un mini ahí Yo te... Yo tengo oro A ver, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué te estáis hablando...? ¿Por qué te estáis hablando...? ¿Por qué te estáis hablando un segundo? No se mutee Tiene... 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 Hay que rotar, hay que rotar ¿Qué cojones se está pasando? Tiene... Hay uno, va Ah, unos 4 por aquí Tenéis cuidado Claro, pero si lo he dicho 30 veces Pero es que estáis a... Que son 4 Pero es que estáis hablando De otras cosas, tío Tío, que... Se van, se van, se van 105, uno malo Uno malo ahí Me estoy perdiendo Ahí, ahí, darle, dale Me tiran Se me va a... Se me va a 12 31 Te he reventado Ahí, ahí, ahí ¡Ay, una mala! Muerto uno Tengo otro Muerto también Buena, buena, buena Vale, estoy contigo, yo Eh, el otro conmigo, el otro conmigo Ayuda, ayuda, ayuda Conmigo, conmigo, ayuda Estoy holdando, estoy holdando ¿Conmigo? Estoy con Mario, estoy con Mario Hay uno abajo, eh Me pegó guanta Joder Es que, ¿por qué va solo? No puede ser solo ¡Tení, tení, 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 muerto! Murió, murió, murió Te lo ha rematado Te lo ha rematado Eh, conmigo, conmigo Hay otro, conmigo Hay otro ¿Has puesto una trampa? Está super low, super low Una bala, una bala Cuidado que hay una trampa aquí, eh La roja ¿Quieres la paz? ¿Yo ves? Tiene un top 6, eh ¿Qué la quieres? Cuidado, hay una trampa por ahí, eh Cuidado ¿Quieres el trampa esto? ¿Tiene ahí una muy grande Marky o no? ¿Marky, tiene un grande? No, no, me lo ha tomado Hay que ir a la zona, hay que ir a la zona, hay que ir a la zona Hay full match aquí, eh Yo llevo, yo llevo Vámonos, vámonos, vámonos Venid, venid, venid Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Conmigo, conmigo, conmigo Yo llevo cosas solo de cura, eh No llevo una de poción Vale, yo llevo 4 minis, 4 minis No, no, pero no tengo hueco Llevo esto y peces Ah, vale, vale Yo llevo 4 peces Aquí, aquí, aquí hay uno Eso no, solo No, no, no No le he dado 100 a 1 No, 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 no vayas No, 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 no Vale, son 2, son 2 Son 2, pero estamos bien, estamos bien Vamos, estamos haciendo muy bien, tío Yo que no, no, creo que no Guay, no, matonadísimo, eh ¿Dónde, dónde? Marca, marca Ahí, ahí Ya Les han tirado granadas a ellos también, eh, tío Sí, les tiran granadas, chavales Está bien Voy, voy No te puedo dar de pusiste, ¿eh? Está 400, ahora te doy si quieres Yo tengo 1.8 Vale, vale, vale Darme balas de cohetes todos Hay un loot, hay un loot ahí, eh Uno, uno, muerto Dale, 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 dale Os cubro, os cubro, os cubro O sea, me hago aquí Vale, a ver, eh Pillar una, pillar una Cuidado, ahí hay un tío, ahí hay un tío Cuidado Vale, cuidado, cuidado No tengo, no tengo Vale, vamos con LLV, con LLV, con LLV Vamos ahí, vamos ahí Subo, eh Sí, sí, pilla, deja ahí Te seguimos Cuidado, me spamean Cuidado, me spamean Cuidado, que tenemos gente a la derecha, eh El correo es el estudio, eh, Marcos No, no, lo hago re-bliss Vale, me tengo un mini Vale, cuidado Vale, eso es a nosotros Bala de cohete ¿Unos cien? Vale, a ver Sí, gente ahí rotando Vale, vale ¿Cuántos minis tenéis, Marcos? Sí, ahí hay muchos Cuatro en un cubo, ahí Vale ¿De qué quieres, mini? ¿Y balas de cohete ¿Tienes Marcos o no? Eh, no, no, no He dicho ya antes ¿Ves este cubo? Sí ¿Dónde? Está en cuatro en el mismo cubo ¿Me lanzo un cohete? Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale ¡Uno! ¡Knock, knock, knock! Sigue, sigue ¡Hostia! ¡Se me ha apagado los cascos! ¡Se me ha apagado los cascos! Ahí, ahí, guay No escucho, ¿eh, chavales? Se me ha apagado los cascos Vale, la zona para atrás No escucho nada yo, ¿eh? Creo que me tenéis que invitar Un segundo Que van a poner luz Que van a poner luz Que los han patado ellos Sí, yo, pero el cuarto Hay de enfrente Sí, sí, hay de enfrente Hay de enfrente Sí, chicos He tirado a todos, Dora Yo no tengo nada Esos son suyos, ¿eh? Me los tienes que tirar a todos Ya, 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 ya Voy a tirarlos ya, ya, ya Voy a tirarlos ya, 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 ya Voy a tirarlos, tío Vale, nada No puedo hacer nada Os saco fuego Tíralos, tíralos Dora, tíralos, tíralos No tengo muchos cohete, ¿eh? Tengo tres Estoy subiendo, ¿eh? Tenemos high Tíralos un cohete Enfrente, enfrente Tengo tres Tíralos, tíralos Tíralos, tíralos Tíralos un cohete ahí Debe a 100 a 1 Ahí, ahí, debajo tuya Llevo que tienes gente, ¿eh? Vale, sigamos con high Ahí, ahí, ahí Cuidado lo engancha abajo Cuenta ahí, cuenta ahí, cuenta ahí, ¿qué son? ¿Quieren pillar? Cuenta ahí, cuenta ahí, cuenta ahí Tengo un full metal, eh Aquí, 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 cuente, cuente, cuente Vale, vale, vale No escuchan nada, mejor me caigo, creo, ¿no? Están ahí cuatro, eh Ahí, ahí, 24 ¡Luego, uno! ¡Luego, uno! ¡Una mala! ¡Una mala! ¡Una mala! ¡Una madre! ¡Una madre! ¡Una madre! Bueno, ha tenido uno detrás ¡Bruy curar, eh! ¡Guardo, muardo! ¡Guardo, muardo! ¡No, no, no! ¡España, ahora! ¡Se mataba! 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 ¡Este mataba! ¡Vaya en la primera de tres! Gracias por ver el video.